¿Quién es? Yasmín. ¿Yasmín? ¿Tenés tu toque muy otakus? Yo también, mirá. Un gusto, tomás. ¿Y qué es eso? Mi apellido en japonés. Es, pronuncialo. Furuto, dice. ¿Furu qué? Furuto. Significa persona que corre como el viento. Posta te digo, eso es lo peor. Significa eso. Está bueno. ¿Qué hacen por acá? Nada, nada. ¿Aburridos? Nosotros también estamos aburridos.